Uno de los conductores más populares de los últimos años es Jorge Coque Muñiz, sin embargo, se ha dado a conocer que su vida personal no está nada bien, pues se filtró que su vida marital puede terminar en cualquier momento. De acuerdo TV Notas, el conductor de Pasele, Yo Invito y su esposa Mina Salí de 56, cumplieron 29 años de casados el pasado 6 de octubre, pero desde diciembre el matrimonio vive en incertidumbre. A pesar de que esta pareja ha demostrado ser una de las más estables y admiradas del espectáculo, diversos medios señalaron que ambos han sufrido diversos problemas que en este 2019 han detonado, el principal, la adicción a las apuestas. TV Notas señaló que mediante una de sus fuentes pudo conocer a fondo el triste presente marital que vive Coque Muñiz en el que expone diferencias irreconciliables con su mujer. Están distanciados, tristemente ese matrimonio ya no tiene remedio, pues desde hace 5 meses las cosas se han tornado muy difíciles para ambos. El testigo de este matrimonio aseguró que fueron diversas cosas las que fueron provocando un efecto bola de nieve entre ellos al punto de fracturar su matrimonio. Estaban perdidamente enamorados y se admiraban mutuamente, pero con el paso del tiempo, el trabajo de Coque y su adicción al juego y al alcohol lo fueron alejando poco a poco de Mina y de sus hijos. TV Y Novelas señaló que los problemas que acarrea Coque Muñiz no son nuevos y que ya tiene varios años arrastrando estas situaciones que están a punto de terminar con su matrimonio. Los problemas comenzaron desde 2014, cuando Coque empezó a llevar a Mina a los casinos, y la hizo adicta al juego, ambos comenzaron a gastar mucho dinero. Por noche gastaban más de 7000 pesos, y esto los afectó mucho, pues se apretaron con los gastos. El debate señaló que esta situación terminó por generarle más problemas al famoso conductor que le dedicó gran parte de su vida a Televisa. Coque prefería gastar su dinero en el juego, dejó de atender y tener detalles con su esposa, y ahí empezaron los reclamos. Se la pasaba de parranda con sus amigos y ponía como pretexto que tenía mucho trabajo, pero ella se dio cuenta de que no era así. A pesar de todos los problemas, las versiones apuntan que la esposa de Jorge Muñiz aún lo quiere pero que sí ha pensado seriamente el divorcio. Mina sí lo ha pensado, pero cumplieron 29 años de casados el pasado 6 de octubre, pero su alcoholismo y la adicción a los juegos podrían acabar su matrimonio por completo. Hasta ahora el también cantante no ha dado a conocer su punto de vista sobre esta situación. Y ya falta poco para disfrutar con los amigos el 18 y 19 en el lunario, pic.twitter.com barra xqsf4ft2bb jorge muñiz g arroba coque muñiz. Januari 3, 2019 con información de tv notas, tv y novelas y el debate fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!